Ay, Dios mío, los quiero, los quiero, los quiero, pero vamos chismes, vamos a relajarnos, ahorita yo sigo porque hay más, pero me va a dar el infarto. Déjame descompresionar y hablamos en un ratico más del puesto a dedo y la situación dentro de la isla. Ahora nos enteramos qué está pasando con nuestros artistas en la cuarentena. Esto es cuarentena, esto es cuarentena. Óyeme que nos hemos enterado de una noticia triste. El hijo de Samuel Formel, un muchacho de Jonathan creo que se llama, de como 17, 18, 19 años, sufrió el fin de semana, este es el sobrino de Vanessa, hijo de Samuel Formel, sufrió el fin de semana un sangramiento rectángulo anal, no voy a decir anal porque no estaba ahí en el momento del, tú sabes, de la inspección en el médico, pero según lo que trasciende es que el chico tuvo un sangramiento por varias horas, lo que lo llevó a estar muy débil, mareado, se ve que es muy flaquito también, a este niño se le salen tres gotes de sangre y se va a sentir en el piso, por supuesto. Llegó al hospital varias horas después gracias a un amigo de Samuel Formel que lo llevó porque él no tenía carro para moverse, lo que me hace sospechar. Samuel Formel no se ocupa de este niño porque Samuel Formel tiene carros, carritos y carrones. Y además en la orquesta de los Bambam cuánta gente no trabaja con Samuel Formel que puede de momento llevar a este chiquito corriendo al hospital. Cómo es que se demoró tres horas en poder conseguir un carro para que un amigo de Formel viniera y lo llevara hasta el cuerpo de guardia lo dejaron ingresado y está ya estable, pero en cuidados. Qué pena, no? Qué pena por el por el chico. Por eso es importante que los padres se ocupen de sus hijos, estén pendientes porque sabrá Dios esta criatura. El susto que se dio cuando vio que le empezó a tú sabes que empezó a sangrar. Óyeme y a veces eso no se controla. Bueno, como evidentemente este sangramiento no fue una cosa que pasó rapidito. Así que nada, que se recupere pronto el hijo de Samuel Formel y también voy a investigar a ver si es que no hay relaciones entre ellos. Porque lo que no entiendo es cómo esta criatura tres horas allí, varias horas según la nota, esperando llegar al hospital por culpa del transporte en Cuba con un padre con el que tiene, que Samuel Formel llama un momento a la ambulancia del CIME y van para allá con todas las glorias y victorias que le ha dado bambán a la revolución cubana en estos 60 años. Pero, 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 pero bueno, 60 no porque ellos surgieron en los 70 y pico. Todos los años además, 30 y pico, ¿eh? Bueno, los 50 y pico. Pregunto yo que lo pregunto todo. No entiendo nada. Pero bueno, que se recupere el niño y que todo esté bien y que todo, tú sabes, sea positivo y que la gente vaya por la vida de manera bien. Porque es que el karma existe, ¿eh? Y no quiero yo poner a nadie aquí de ejemplo de karma ni nada, pero...